Bienvenidos al último debate de Gran Hermano VIP 5, el último debate de Fórmula TV sobre Gran Hermano. ¿Qué se ha saldado? La edición con la victoria de Alison. César, ¿estás contento? Estoy muy contento. Ha ganado quien tenía que ganar porque Alison es la nueva princesa del pueblo. ¿Cómo eres, eh? Mentira, mentira. Apoyando a Alison para ganarte una silla en el debate. Mentira, es lo que hay. Hay que hacerlo de alguna manera. No, de verdad, se lo merece mucho. ¿Estáis de acuerdo, verdad, chicos? Pues no, Alison será la princesa ranchera porque princesa del pueblo no tiene nada de nada. Debía ganar Daniela Blume porque ha sido auténtica durante toda la edición. Cristian, bienvenido al debate. Muchas gracias. Yo también estoy indignado, como el resto de la reacción de Fórmula TV, porque sí. Bueno, no todos. Todos estamos indignados. Ha ganado una persona falsa que ha conseguido engañar a la gente. Así que, fatal. Es un debate lleno de sorpresas porque tenemos un invitado también muy especial. Por favor, un fuerte aplauso para el Súper de Incógnito. ¿Qué tal, Súper? El Súper está el pobre un poco de resaca. Se ha quedado, ayer estuvo de fiesta celebrando la victoria de Daniela, como todos. No, porque es el novio de Letra y Letra quería que ganase Alicia, como dice ella. No os quejéis, porque gracias a que ha ganado Alison, hemos desayunado muy bien, porque César, el pobre, ha ganado su apuesta. A ver, enséanos las viandas que nos has traído. Merendamos aquí también. Esto es como está. Gracias a los 100.000 euros de Alison. Esto estaba lleno. Alison te ha dado un pellizco para este. Hombre, no lo dudes. ¿De qué? Bueno, ¿por qué creéis que ganó Alison? Ya fuera de bromas. Pues yo pienso que ha perjudicado a la bruja de Daniela el tema del victimismo. Y al final, con la reconciliación esta tan súper bonita que han protagonizado al final, pues ya la gente ha dicho, ay, pobre Alison, no sé qué, cómo ella se siente culpable por toda su trayectoria, por todo lo que ha hecho. Mentira. Yo creo que Alison al final ha conseguido crear el personaje de la concursante que ha reconocido sus errores, que ha mejorado, que ha evolucionado en la casa. Encima tuvo carpeta. Es que ayer cuando empezó la gala y empezaron a repasar la trayectoria era como, ostras, va a ganar Alison, está claro, ¿no? Por eso tenía que ganar Alison, porque lo ha hecho todo. Ha hecho también un poco de hermano mayor allí. Su hermano mayor ha sido Daniela, que la ha ayudado a cambiar esta última semana. No, me refiero a que ella ha sido protagonista de hermano mayor. ¿Estás llamando a Daniela Violenta o algo así? Jamás. Por lo del hermano mayor. No, y creo que ha hecho lo que todos podemos hacer. Ha criticado a sus compañeros de trabajo como aquí hace todo el mundo. Lo que ha hecho es mentir. ¿Tú nos criticaste? Ellos me critican a mí por tener mi favorita ganadora. Porque somos realistas. Alison ha hecho lo que podemos hacer todos siempre, pues se ha liado con quien se ha querido liar. ¿Eso lo hacemos todos siempre? Bueno, hay gente que no puede. Ayer fue ir de falsa con Aylen, de soy tu amiguita, te quiero y tal, obviamente solo para ganarse el favor del público. O sea, nos engañó a todos. Vamos a ver, yo creo que las dos eran grandes finalistas. Las dos se lo han ganado. O sea, las dos eran muy buenas finalistas. Imaginaros una final, Daniela Blume, Irma Soriano, por ejemplo. O Irma Soriano. Nos podemos morir del asco. Pero, ¿qué le ha pasado a Daniela para no acabar llevándose el maletín? ¿Qué creéis que ha sido su fallo? Yo pienso que eso sí, un poco eso, que la gente ya ha tirado más por Alison al ver cómo en estas últimas semanas ha ido haciéndose como un poco la mártir. Y así el problema de Daniela, porque Daniela se ha mantenido firme en su papel y ha sido con su idea de todo el que me critica, digo que no, esto es así. Le pusieron los pantallazos de los blogs y al final no era lo que habían dicho por ahí de los periodistas, sino que realmente todo lo que se ha visto que ella ha escrito se lo ha hecho a la cara a todos. Entonces, ¿quién es víctima, Daniela o Alison? Es Alison, pero he hecho por ella. Es decir, yo creo que le vino muy mal el hacer el duelo entre dos la semana pasada cuando pusieron las imágenes que hundieron mucho a Alison. Yo creo que al final ella le benefició y Daniela acabó muy rota con eso, yo creo. También no podemos olvidar que hay unos vídeos de Daniela criticando a Alison que de repente han desaparecido. Pero porque no es en la misma magnitud. ¡Uf! Pero la ha criticado y Daniela lleva dos semanas decepcionada con Alison porque la ha criticado en el confe, pero ella ha criticado a Alison con Marco un montón de veces y con Aida y lo hemos visto todos. No, porque es como si nosotros ahora te estamos criticando mucho por el tema de Alison, es como si tú ahora nos criticas a nosotros respondiendo, pues sería aceptable. Pero respondiendo a que sí, todavía no lo sabía. ¡Guau, qué sorpresa, Daniela! No, no, ya lo había visto. Ya no lo había, no lo sabía. Claro, porque ella con su mirada profunda lo ve todo. Ella abre la boca y se comunica con el sol, o sea, obviamente lo sabían. Bueno, ¿cómo fue ese momento de llegada al plató? ¿A alguien le engañaron? O sea, ¿realmente pensabais que seguían en la casa cuando les dijeron que se tenían que ir? Porque el año pasado ya lo hicieron con Carlos Lozano. A mí un poquito sí, pero el año pasado no lo vi. Claro. Es como hacer la falsa final que hicieron el otro día, es que nadie se cree eso ya al final. Es que no. Y esa llegada al plató con todos los familiares recibiéndola. Con todo un gran estrella internacional. Con esos pantalones. Con esos pantalones. Los queremos, por favor. No. César nuestro modelo, hay que comprárselos. Si los compramos, me los pruebo. Penitencia por haber ganado Alison. Exacto. No, te lo tendrías que poner tú. Como gran amigo de Daniela que eres. Bueno, es el momento plató en el que Ailén una vez más volvió a llorar por el tema de Marco. No lo supera. Es incapaz, es incapaz. Yo creo que Ailén, si no llora una gala, ella no se siente feliz y realizada. Viene en el contrato. Claro, es que debe venir ahí. Porque todas las galas lloran. Entonces, porque se siente fatal por cómo Marco lleva la relación. Pero si es que Marco ni se acercó a Alison a dar la enhorabuena. Pero, ¿qué esperas, Ailén? ¿Qué esperas? Pero también yo entiendo que es que Marco el pobre, es que es muy tibio. O sea, en ningún momento dice claramente. Mi novia es Ailén, la quiero y Alison es una amiga o tal. Es que no lo dice, ¿no? No lo dice y además se queja mucho de que la gente habla de su relación como si fuese una relación oculta cuando ellos se han encargado de mostrar su relación desde que se conocen hasta que lo van a dejar la semana que viene o la siguiente en sábado de Lux. En los 30 programas que han estado. O sea, que al final… ¿Cómo fue ese momento? Hablemos de la gran protagonista de esta edición, que es Aida Nizar. Por favor, finalista a título postumo, no sé cómo de llamarlo. Oye, que no está muerta, que todavía le queda mucha vida a Aida. En el concurso, sí. Ganador moral. Por favor. Nunca se muere en un concurso a Aida Nizar. ¿Cómo visteis su enfrentamiento una vez más a Irma Soriano? A mí es que discutir con Irma Soriano ya me parece absurdo. Porque es como… Se lo va a inventar todo, lo va a dramatizar todo para hacer más porota. Y es muy pesada Irma Soriano, entonces viva Aida Nizar. Yo la quiero una semana encerrada en la casa, ella sola criticando a todo el mundo. O sea, sería maravilloso. Es que ella sola te monta un reality. No le falta a nadie. ¿Os creéis esa relación con Daniela? Que jiji, nos hemos criticado, no pasa nada, tal. Eso como lo visteis. Yo fatal. O sea, este momento ves tus vídeos en el que os insultáis la una, la otra y todas. ¿Cómo nos insultábamos? Pues porque os odiáis y os habéis hecho amiguitas porque os venía bien a las dos. Las dos son buenas personas, entonces obviamente pues se quieren, a ver, no son como Alison, que son falsas. Yo ahí quiero puntualizar porque lo peor fue, Alison durante toda la gala que le ponían los vídeos y era, es que directamente ni se defendía porque decía, bueno, pero es que ya sé que le he hecho mal, ya sé que le he hecho mal y pasábamos al siguiente vídeo, ya sé que le he hecho mal y a todos. O sea, que Alison, falsa. Daniela ni siquiera dijo, he hecho mal criticar a mi super nueva amiga Aida. Es que fue como… Porque fue antes de que eran amigas. Claro. Pero no entiendo en qué momento se forja la amistad. O sea, César, César, yo creo que tú estuviste dormido en la gala. Porque, o sea, es que eso lo explicaron. Dijo que era un momento anterior de Daniela, que estaba diferente a como estaba con todos y luego ya cuando volvió a llegar Aida ya fue otra situación completamente distinta y ya, además Aida en su vuelta llegó cambiada, llegó como más participativa, más, no sé, como que se dejaba más querer. Adoraba más su vida. Adoraba más su vida y adoraba la vida de los demás. Y la de los del PP. Y adoraba su caca. Y adoraba a Daniela. Su caca, adoraba su caca. Totalmente. ¿Creéis que hay futuro en esa relación entre Alison y Antonio? ¿Se van a volver a ver o esto ha sido una cosa de una noche? Alison ya está cogiendo el avión para irse a Brasil. ¿Sí? ¿Tú crees? No, no se van a volver a ver en la vida seguramente. Esa sorpresa como la viviste, porque a mí me parece muy templada. Fue muy absurdo. Fue muy absurdo. Lo único que decía Alison era Brasileir… ¿Cómo es? Leiré su ciño. Su ciño. Con el móvil. Con el móvil. Con el móvil. Lo dejen todo el sálvame. ¿Qué tiempos aquellos en los que la televisión se dejaba a los cuartos y te traía de Brasil al pretendiente? Y yo cuando vi los ceos digo, bueno, pues este señor estará en el camerino. Es que con Alison han traído a toda la familia, que eso ya es un gasto. A ver… Por buen internacional la gala, así que no nos podemos quejar. La madre que se llevó el maletín porque a Ailén le dijo esto es tuyo. Muy bonito eso. O sea, Ailén no, perdón. Alison. ¿Te imaginas? Fue muy bonito este momento de Alison dándole su dinero, sus 100.000 euros, la parte que no me ha dado a mí. Madre mía, monográfico de Alison con este señor, eh. Como tiene que ser, es la ganadora, no me hemos hablado tanto de ella. ¿Qué futuro le pronosticáis a estas dos señoritas o a los concursantes de este año de GH VIP 5 en televisión? Creéis que a Alison le va a caer un programa, no un programa propio, pero sí participaciones en televisión, seguro. Yo me he imaginado la vuelta de hable con ellas, con Alison, Daniela, Irma Soriano, Aida Nízar… Y en mozores de público. En mozores de público. En mozores de público. Ailén. No. Ailén llorando en una esquina. Ailén. Ailén. Total, es verdad. Y una leconía es maravilloso. Sí, es cierto. Desde aquí lo pedimos. Sí, por favor. En cualquier caso, yo estaba seguro de que… Bueno, que a lo mejor ahora me equivoco, pero estaba seguro de que aunque ganara Daniela, Alison tenía más papeletas para conseguir un lugar en televisión. A ver, Daniela puede volver a la radio cuando quiera, en realidad, con U. Puede volver siempre. ¿Qué no estaba U? U no está. U está en Roma. A. ¿Dónde está A? Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Y ¿dónde estaba Laura Matamoros, por favor? Exacto. Si todavía no se ha ido a Honduras. Bueno, yo quiero decir, así para ir terminando… Ahora hablamos de Honduras. Eh… Quiero decir que Daniela era la ganadora incomprendida, porque al final ha ganado Alison, que es una ganadora que encaja en el típico perfil de ganadora, de que si me hago la carpeta, que si no sé qué… Daniela tenía personalidad propia, había brillado por sí misma… Y podía, tenía que ganar. ¡Era ganadora única! ¡Vamos, vamos a… ¡Un aplauso! Vamos a recordar que Daniela se ha intentado hacer la carpeta y no le ha funcionado. Ha intentado hacer amiguitos y no le ha funcionado. Ha intentado hacerse la víctima y tampoco le ha funcionado. Y eso, por ejemplo, Paula, de GH, no sé cuántos, sí lo consiguió, 15, sí lo consiguió. Daniela, no. Y Alison no ha sido una Paula. Ahí está la diferencia de cuando a Daniela le decían, eres una víctima. Paula, de Gran Hermano 15, le decían, eres una víctima y Paula hacía… Y Daniela decía, no soy una víctima y se enfadaba. Ahí está la diferencia. Pero no soy una víctima y se hacía la víctima a la vez. No. Sí, pero hay maneras y maneras de hacerse la víctima. Era una ganadora… Bueno, perdón, era una finalista. Es que me he quedado con el guión A, ¿no? Como tenemos dos guiones como él… Como ellos. Oye, ¿cómo fue ese momento que sale en las pantallas del fondo Daniela y la gente en Twitter diciendo, va a ganar Daniela, se les ha colado? Yo creo que ganaba Daniela y lo cambiaron para que no pareciera que estaba preparado. Fueron listos, pensaron en nosotros y dijeron, hay que traer el desayuno. Bueno, chicos, ahora os pido solemnidad porque el debate de GH5 está terminando, pero ya llega Supervivientes y tenemos un enviado especial desde Honduras. Héctor, ¿nos escuchas? Héctor. Héctor. No se oye. ¿Me oís? El sonido de siempre. ¿Qué dice? Bueno, pues hoy no puedo estar con vosotros en el debate final de Gran Hermano porque Fórmula TV el debate se va a trasladar hasta Honduras, hasta la playa de Cayo Paloma, para debatir sobre la nueva edición de Supervivientes. Bueno, qué bien, qué despliegue de medios, ¿no? Qué maravilla. Pero nos vamos a ir todos a Honduras. Héctor, quítate la camiseta. No hace calor. Héctor, la camiseta, quítatela. Héctor. La camiseta. No nos escucha. Héctor, no hay nada. Ahorita te escucho bien, pero yo quería preguntarte cómo llevas esta pérdida de tu amiga Daniela Blumen. Bueno, a ver, qué ataque tan gratuito. Ella ha sido ganadora en sí misma por su paso por la casa. Es la ganadora de nuestros corazones. Eso es. Esa se ha idealizado. Adoramos nuestra vida. Bueno, intentaremos mejorar la conexión con Honduras. Te lo esperamos el 21 de abril en el primer debate de Fórmula TV. El debate edición Superviviente. Pero quítate la camiseta, Héctor. ¡La camiseta, la camiseta! ¡La camiseta! Bueno, ya. Ni un puñetero caso. Pues nada. Me tendré que buscar a alguien que nadie quiera para poder estar aquí. Eso era un poco Alicante, ¿no? Me ha parecido Valencia. No sé. A lo mejor es otra zona de Honduras que no conocemos todavía. ¡Hombre! La nueva… ¡Claro! ¡200 años viendo Cayo Paloma! ¡Nos cambian el ángulo de la cámara y ya no conocemos otro sitio de Honduras! Totalmente. Es una sorpresa. Estoy desvelando nuevos secretos del reality. De verdad. Madre mía, todos queremos ir. Para terminar, vamos a hacer la despedida definitiva del debate de Gran Hermano VIP 5. Fer, te hago entrega del micrófono porque… La audiencia ha decidido que el maletín de Fórmula TV sea para… ¡César! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Cómo te sientes, César? Estoy muy emocionado, fucking emocionado estoy. Pues nada, César. Nosotros lo celebramos por ti, nos alegramos. Te vamos a mandar a Honduras para no aguantarte. Por si me lo pagáis, yo voy. Y nos vemos en Supervivientes ya la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!